Claro reafirma su compromiso con el país, porque llega la conexión del cable submarino de fibra óptica AMX1 al archipiélago de San Andrés. Llevará por primera vez sus servicios de internet de banda ancha, televisión y telefonía al archipiélago. De esta forma, Claro demuestra su propósito de mantener a los colombianos conectados. Con la red número uno en cobertura 4G, Claro que San Andrés puede todo. Gracias.